Buenos días a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal Tila PH. Soy Giselle. Hoy vamos a hacer un postre muy rico de mango con escama de coco caramelizado y un poquito de arroz con leche. Así que vamos a empezar con la receta. Los ingredientes que vamos a necesitar para la receta están aquí. Luego os dejaré las cantidades en el recetario. Así que tenemos nata de pastelería, arroz con leche, coco, escamas de coco caramelizadas, flores aquí para decorar luego, azúcar y un mango. El mango tiene que ser bien maduro porque si no, luego nos deja un sabor muy ácido. Empezamos con nuestra receta. Empezamos montando la nata. Hemos terminado de montar nuestra chantilly. Ahora metemos el manga y enfriamos. Ahora pelamos el mango y luego lo cortamos. Vamos a emplatar nuestro postre de hoy. Así que echamos una base de arroz a un molde. Y luego los trozos de mango. Y luego los trozos de mango. Y luego los trozos de mango. Quitamos el molde y terminamos la decoración de nuestro plato. Un palito de canela. Un cogollo de menta. Y unas florecitas. Terminamos. Terminamos nuestro plato con un chorito de leche condensada. Y aquí está. Hemos terminado nuestra receta de hoy. Y mirar un plato muy sencillo, muy bonito y por supuesto que riquísimo. Si os ha gustado esta receta, no os olvidéis de mandarnos un like. Y gracias por seguirnos en nuestro canal de la piacha. Nos vemos en el próximo video. Chao.